Me imagino que te pasa esto y tú no sabes cómo tratarlo. Pues esto se llama pitiriasis capitis, o vulgarmente conocido como caspa. La caspa es una alteración que existe en el cuero cabelludo. Rara vez tiene una importancia sanitaria. Lo que incomoda más es lo poco estético que se puede ver. Pero ojo, hay que tratarlo debidamente y darle una importancia, ya que esto se puede complicar y llevar a una dermatitis. Recordemos que la caspa es una descamación excesiva y no inflamatoria del cuero cabelludo. Esta descamación la podemos observar obviamente en nuestras almohadas, incluso en nuestra misma ropa y que puede ser visible para otras personas. Lo que llega a incomodar a la persona que sufre de caspa. A veces está relacionado mucho con el estrés o puede agravarse un poco más el exceso de caspa. Pero debemos tener en cuenta que existen dos tipos de caspa. La caspa seca, que es la más común que casi la mayoría de las personas presentan. Se observan descamaciones blanquecinas, secas, etc. Y tenemos la caspa grasa. Aquí observamos descamación con cebo. Las escamas son mayores, más espesas, oleosas, amarillentas y pegajosas. En este tipo de caspa se puede observar eritemas, prurito o picazón o escozor, etc. ¿Pero qué llega a causar la caspa? Pues existen varios factores. Tenemos como piel irritada y grasosa, piel seca, también puede darse por hongos. Algunos productos del cuidado del cabello que pueden irritar nuestro cuero cabelludo, etc. El tratamiento va a depender de qué tipo de caspa tú tienes. Si es leve o si es severo. Si es leve, puedes tratarlo lavándote el cabello diariamente con un champú suave y pues que controle la oleosidad. En otros casos también se puede usar champús anti caspa. Ejemplos también tenemos como el champú con ketoconazol al 1%, entre otros. Recuerda quién te puede ayudar, es el médico dermatólogo.